Llevan cuatro años juntos, tienen la misma formación, la misma vocación y los mismos sentimientos el día de su graduación. Muy nerviosa. Pues muy nerviosa. Pues eso, muy nerviosa. Aunque algunos lo vivieron de otra forma. Muy bien, muy tranquila. El camino hacia sus metas profesionales comienza ahora. Después de cuatro años luchando, estudiando, ha llegado el momento de cumplir un sueño realidad que es ser enfermera. Lo que no sé es muy bien si enfermera pediátrica o matrona, están ahí las dos. Trabajarlo primero. Y bueno, en principio me gustaría hacer un máster en Oncología. Voy a hacer un contrato de verano y luego pues mi idea es prepararme a leer. Leer de salud mental me gustaría. Pues tengo dudas entre ginecología obstetricia o comunitaria. Lo más seguro es que hago una especialidad que me encamina hacia leer. Los 65 alumnos de la Escuela de Enfermería de la FE celebraron el fin de una etapa, pero no de su formación, ya que ésta será constante a lo largo de su vida. ¿Dispuestos a asumir todos los retos que en este momento la profesión enfermera está planteando y los que planteará? ¿Dispuestos a asumir el reto de la campaña en Arsign Now? Seguimos contando muy poquito en los despachos importantes donde se toman las decisiones. Ellos y ellas, estas nuevas generaciones, pueden ser los líderes del cambio que hace falta para la enfermería. Estamos luchando todos juntos por una mayor presencia de enfermería en los altos puestos de la Dirección de Salud de la Comunidad Valenciana. Estamos reivindicando más especialidades, estamos reivindicando unas mejores ratios. O sea que vienen con mucha alegría a un mundo profesional bastante complicado. Durante la gala los alumnos escucharon los consejos de los profesionales de la salud que fueron testigos de su graduación. Desde CECOBA lo que les deseo es todo tipo de suerte, que ya sé que vienen con una actitud positiva, la formación que tienen es de las mejores. Bueno, ahora van a pasar de recibir conocimiento a tener que generar y difundir conocimiento. Por lo tanto el consejo es que no se duerman, que no se duerman, que no se acomoden porque el trabajo empieza ahora realmente. Las nuevas necesidades y el perfil multidisciplinar de la enfermería actual y futura están en manos de estos jóvenes que por fin pueden decir que son enfermeras.